La segunda temporada de Chumatsu no Valkyrie parte 2 está a punto de estrenarse, y aprovechando eso quisiera mostrarte que dioses hubiera llevado yo al Ragnarok. Obviamente hay varios de la lista oficial que si hubiera mantenido, pero voy a darte otras opciones más que también hubieran podido estar. Y contra quien me hubiera gustado que se enfrenten, de la lista oficial claramente. Si quieres una parte 2 con los humanos que yo hubiera llevado, pues déjalo en los comentarios y revienta ese botón de like. Comencemos con Ra, el dios del sol. Me parece un poco injusto que Anubis sea el único representante de la mitología egipcia en el Ragnarok. Me parece que con sus poderes de fuego hubiera sido capaz de reemplazar fácilmente a Apolo. Y contra quien me hubiera gustado que se enfrente, pues yo creo que elegiría a Qin Shi Huang. Por la temática del primer emperador contra el primer faraón, o algo así. Creo que era la frase, discúlpeme si me equivoco. Número 2 y seguimos con los egipcios, el dios Oru. De este dios surge el famoso símbolo, el ojo de Oru. Por el cual este era infalible a la hora de atacar o apuntar. Por eso creo que el oponente indicado para este dios sería Simu Haija. Ya que sería algo así, la muerte blanca contra el dios que jamás falla. O frases similares. Ahora vamos con el tercero. Vamos con un par de griegos. Un buen Ares. Me parece desastroso lo que le han hecho al dios Enchumatsu. Siendo el dios de la guerra y ni siquiera puede entender como pelean los humanos. Es sencillamente una burla. La verdad cuando yo me enteré de esta historia yo pensé en cualquier momento pelear a Ares. Pero no fue así debido a que nos dieron un personaje paupérrimo. Que solo sirve para alivio cómico. Este dios se supone que conocería todas las habilidades o técnicas de un guerrero. Y sería una buena implementación al Ragnar. ¿Y contra quién lo enfrentaría? Bueno acá está un poco más difícil. Pero creo que me decantaría por Leonid. O también podría ser Luvo, el dios de la guerra contra el que acababa las guerras. Siguiente dios, Thanatos. El dios de la muerte. De Grecia también. Este dios sí que hubiera sido interesante poder ver cuáles serían sus habilidades. No soy mangaka, no se me ocurre algo muy pomposo. Pero más que interesante, sin duda. Y el indicado para pelear con él yo creo que sería Rasputin. Sería el dios de la muerte contra el hechicero mortal. Y ahí se haría todo un desmadre. Y el último emparejamiento para acabar esta primera parte sería Huiracocha. Proveniente de mi país, Perú. Da un poco de pena también que no hayan metido a ningún dios latino. Porque creo que los dioses de la fortuna son de otro país de Asia. Pero bueno, ¿qué nos toca? A este dios encontrarle un emparejamiento fácil contra los mortales que hay en el Ragnarok es un poco difícil. Porque no hay mucha correlación. Y su enfrentamiento contra Nikola Tesla sería algo así como el creador antiguo. Contra el mago de la ciencia o algo así. Continuemos con un dios proveniente desde México. Quetzalcoatl. Como ustedes ya lo sabrán, ese dios es representado como un dragón. Pero como tal no podría pelear en el Ragnarok. Así que tendría que tener una forma un poco más humanoide y con las características de dicho dragón. Esta imagen que encontré por aquí es la que me parece que tal vez podría representar lo que estoy diciendo. ¿Y qué humanos se hubiera enfrentado este? Es un poco difícil porque no hay mucha correlación. Pero se me ocurre que Lugu sería algo así. El dios volador versus el que devora el cielo. Ya saben, por su técnica final, el Sky Eater. Vamos con el número 2. Vishnu. Representante de la mitología hindú. Este dios sí hace una aparición en Chumatsu, pero nada que ver con lo que este dios puede realizar. Por si no lo habías visto, tengo un video hablando sobre qué mitología es la más fuerte. Y la mitología hindú sale primera y más que todo por este personaje de aquí. Vishnu, si lo hubieran puesto con las características que le dan en sus mitos, estuviera rotísimo. Nada que hacer para los humanos en este Ragnarok. Es más, según dependiendo de la base mitológica, Vishnu era el que se encargaba de poner un estate quieto a Shiva y a Brahma. Dos de entidades primordiales igual que él. ¿Qué humano podría hacerle frente a esta bestia? Pues solo se me ocurre Nostradam. Continuando con este listado, tenemos a Sun Wukong, el dios mono. Ya muchos conocen historias sobre este dios. ¿Qué más se podría decir ya de este? Antes de continuar, se me acaba de ocurrir que tal vez para enfrentar a Vishnu, podría entrar Buda también. No sabía ciertamente si lo debía incluir, pero bueno, acá ya te lo comento. Ahora, ¿qué humano podría enfrentar a Sun Wukong? Se me ocurren tres. Sakata Kintoki, Okita Souji, por sus habilidades con la espada. Y el que más me podría convencer, Raiden Tamimou. Si ya tuvimos a un Belzebú medio chafa, ¿por qué no es? Sí apareció, pero con una versión sumamente débil. Obviamente esto se dio para que no tuvieran que representar también a Dios. Ya que ahí también se podrían meter en problemas, ya que si está Dios, ¿por qué no pelea a Jesús? O ese tipo de cosas. Ahora tú y yo me imagino, ya sabes quién podría enfrentar a Lucifer. Se me ocurren dos, Nostradamus, pero el que creo que debería ser el lugar que ocupe. ¿Quién enfrentaría a Lucifer? Sería Adán. Y los sexos serían interesantes. El primer caído contra el primer humano caído. El primer demonio contra el primer humano. Espero que te haya gustado este video. Y si quieres ver los humanos, déjalo en los comentarios. Gracias.